Señor Presidente, bueno, creo que varios senadores y tal vez algunas legisladoras que tenemos cierta antigüedad en estas lides y que hemos pasado por distintos gobiernos en distintos presupuestos, distintos debates, debemos confluir en algo y coincidir en algo. En realidad no estamos discutiendo hoy una ley de presupuesto, no una ley de presupuesto en el sentido de lo que es el presupuesto, de lo que fue pensado, la propuesta del gobierno que utiliza determinados instrumentos de la macroeconomía, políticas públicas, orientando el gasto y la inversión del Estado, tener un modelo de desarrollo, un modelo de gestión del Estado. No estamos ante esto, en realidad estamos ante planillas que fueron diseñadas para cumplir el déficit cero que en realidad bajo el título de déficit cero, que ya lo tratamos una vez en el 2001 inclusive, como ley durante el gobierno de la primera alianza, bajo la ley de déficit cero se esconde un diseño, un dibujo si se quiere, como han dicho en forma reiterada senadores y senadoras, destinados al pago de la deuda y fundamentalmente bajo la EGI de la planificación del Fondo Monetario Internacional. Con lo cual en realidad no estamos tratando la ley del presupuesto, sino una ley de déficit cero. Ahora bien, además de la ley de déficit cero que se trató acá en el 2001 y que no tuvo ningún resultado, en realidad debe haber habido siete u ocho experiencias en el mundo de déficit cero y ninguna dio resultado. La mayoría de ellas también bajo la planificación o la dirección del Fondo Monetario Internacional. Mire, señor Presidente, Portugal intentó en el 99 la ley de déficit cero, Argentina en el 2000, Pakistán en el 2005, Ucrania en el 2008, Bielorrusia en el 2009, Grecia en el 2010, Italia en el 2012. En ninguno de estos países dio resultado, algunos números, algunos números, Portugal en 1999, ley de déficit cero, tenían que llegar al déficit cero en el 2004, fracasó. En el 2004 el déficit fiscal de Portugal era del 3,8, ¿saben cuánto era al momento de decidir el déficit cero? El déficit cero era apenas de 0,4, o sea que al cabo de cinco años de haber comenzado con un déficit del 0,4 y haberse embarcado en la política del déficit cero, terminó con un déficit del 3,8. En 1999 el desempleo era del 4,3 y terminó en el 2004 en el 6,6 y como el PIB cayó, producto de la recesión, porque causó la recaudación, la deuda pública pasó del 51 del PIB al 62%. Bien, para concluir como síntesis, las tres de déficit, deuda y desempleo en el 2004. Hoy, Portugal, a partir de la asunción de un gobierno que llegó en el 2015 del Partido Socialista que había salido en segundo término en las elecciones, pero mediante una inédita coalición con el Partido Comunista y con la izquierda, hoy la economía de Portugal está creciendo. La fórmula simple, decidieron incentivar el consumo a través del aumento de las jubilaciones y los salarios, entre otras medidas y políticas públicas. Ucrania o Pakistán, Pakistán intentó en el 2006, Pakistán, y se puso como objetivo llegar al déficit cero en el 2008, esto es notable, el caso de Pakistán, porque Pakistán tenía su peradil primario del 1,6 y llegó al 2008 con un déficit del 2,9, allí también tuvo que intervenir el Fondo Monetario Internacional. Ucrania en el 2008 anunció déficit cero para el 2009, fracasó, pasó del 3 al 6, en fin, no hay Grecia, tal vez el caso más paradigmático y más conocido, no se conoce ningún caso exitoso, ninguna experiencia exitosa en materia de aplicar el famoso déficit cero. Y tal cual lo dijimos cuando se trató el presupuesto del año pasado, el 27 de diciembre, yo creo que hay un mal diagnóstico del gobierno, de concebir al déficit fiscal como el gran problema de la Argentina, en aquella oportunidad dije que el gran problema de la Argentina, estructural de la economía argentina, era la restricción externa, la escasez de dólares para sostener en forma equilibrada y permanente la actividad, el desarrollo y el crecimiento de la economía, este es el gran problema que tiene la Argentina, además de una economía bimonetaria, sumado además a una falta de proyecto, de modelo de inserción internacional en un mundo que vaya por la cuarta revolución industrial, no tenemos un modelo de inserción, no lo tiene por lo menos el gobierno, porque yo escuchaba hoy atentamente cuando venía para aquí al miembro informante, titular de la Comisión de Presupuestos y Hacienda, que ponía como modelo a imitar lo que fue la Argentina del centenario, decía hace 100 años éramos el primer país del mundo, éramos el primer país del mundo en una economía absolutamente primarizada, agroexportadora, sin valor agregada y quiero recordarles a todos que se celebró el primer centenario de la Argentina bajo el estado de sitio por el grado de represión y de rebeldía que había creciente ante la miseria y la pobreza generalizada. Pero bien, se sigue insistiendo en que el déficit, y no estoy sublimando el déficit fiscal, no estoy diciendo viva el déficit fiscal, estoy diciendo que el déficit fiscal puede ser un instrumento contracíclico en etapas de recesión. De hecho, en pocos días más se va a celebrar aquí una reunión del G20. ¿Sabe cuáles son los resultados fiscales de los países y de las economías más grandes del G20? Esto es informe del 2017 del Banco Mundial. Resultado fiscal como porcentaje del PBI de Brasil, 7.80 de déficit. China, 4 puntos de déficit. India, 6.50. Arabia Saudita, también miembro del G20, 7.30. Australia, que siempre es, no sé, es presentada como un modelo a imitar y a seguir, 2.20 de déficit. Estados Unidos, 4.60. Bueno, todos sabemos que el déficit más voluminoso, tanto fiscal como comercial, es de Estados Unidos, la primera economía del mundo. Quiere decir que entonces, si la primera economía del mundo es la que tiene el mayor déficit comercial y fiscal, el déficit es un instrumento y no el problema más importante de la economía. Mire, en los países que van a venir ahora en el G20, solamente dos son superhabitarios, dos son únicamente, tienen un resultado positivo en materia fiscal. Corea, Corea del Sur, claro, y Alemania. Alemania, 1.10 y Corea, 1.90. Recuerden bien, porque esto tiene que ver también con otro tema que se escucha recurrentemente y lo escucho en todos los discursos, que además es una cosa que creo que nos enseñan en el colegio desde chicos y que nos meten de que la Argentina es un país muy rico en recursos naturales, pero si uno ve el último informe del Banco Mundial, por ejemplo, de Schengen Wealth of Nations, no soy muy buena en inglés, no importa, es el cambio, la riqueza cambiante de las naciones que publicó el Banco Mundial en el año 2018. Y vemos que cuando analizamos la dotación de recursos naturales per cápita, dotación de recursos naturales per cápita, la Argentina es uno de los más bajos. 16.185 dólares per cápita de recursos naturales, contra un Perú de casi 25.000 dólares, contra un Chile de 45.000 dólares, contra un Brasil de casi 37.000 dólares, contra un Canadá de 52.000 dólares. Y quiero retenerme en este caso, en Australia, no debe ser la primera vez que se escucha que nosotros tendríamos que ser muy parecidos a Australia en el desarrollo. ¿Sabe cuánto tiene Australia de dotación de recursos naturales per cápita? 180.000 dólares, 180.000 dólares. Pero además, Australia, por su ubicación geoestratégica, por ser parte de la comunidad británica, por además ser un gran proveedor, primero del Japón y ahora, junto a Nueva Zelanda, también de la economía china, tiene una economía diferente a la nuestra. Pero me parece que hay una gran fantasía en creer que a través de recursos naturales vamos a salir. Mire, la Argentina no forma parte de una alta dotación con recursos naturales, para lo cual una estrategia de concentrarnos en estos recursos no solo es social y políticamente insustentable, sino que además es poco inteligente económicamente. ¿Qué quiero decir con esto, señor Presidente? Que un presupuesto, en definitiva, un gobierno, tiene que definir cuáles van a ser los instrumentos macroeconómicos con los cuales va a impulsar el desarrollo de la sociedad. Nosotros siempre sostuvimos y ejecutamos a la demanda como, no el único, pero sí, no el único, porque la inversión es importante, pero no hay inversión si no hay demanda. La demanda como el gran dispositivo para el desarrollo y crecimiento económico. Por eso nuestros presupuestos eran expansivos. Mire, alguna vez fuimos criticados porque se decía, por ejemplo, que teníamos una vocación por los sectores humildes y alguien destacaba que había 17 millones de argentinos que recibían un cheque del Estado, en fin, etcétera, etcétera. Y hay una gran discusión hoy acerca de cómo definir a la oposición o al principal partido de la oposición, en este caso el peronismo. Entonces hay discusiones acerca de qué es el peronismo, si de izquierda, de derecha, del centro, de arriba, de abajo. A mí siempre me han criticado algunos compañeros y compañeras por no mencionarlo demasiado al general Perón en los discursos, pero yo tengo una teoría respecto de los dirigentes peronistas que lo mencionan demasiado a Perón. A mí cuando los dirigentes peronistas tienen responsabilidades de gobierno, más que hablar de Perón, me gusta que hagan las cosas que hacía Perón. Me fijo más en esas cosas que en la repetición de las cosas. Y mire, leyendo, hoy escuchaba a la senadora por el Chaco, del modelo argentino para el proyecto nacional. Sobre esta cuestión que estamos discutiendo del presupuesto y de la inflación, porque el otro gran problema que hay, que tiene la Argentina seguramente, es la inflación. Y algunos creen que la inflación es por el déficit fiscal o por emisión. Bueno, veamos qué decía el Perón, el Perón, el león herbívoro, ¿no? El que vino después de los ocho años de exilio, que venía descarnado según sus propias palabras. Un león herbívoro, como se definía. Y hablando de animales, también es bueno recordar que, por ejemplo, las yeguas también son herbívoras. Bueno, el león herbívoro decía, es evidente que las recetas, entre comillas, internacionales que nos han sugerido bajar la demanda para detener la inflación, no condujeron sino a frenar el proceso y a mantener o aumentar la inflación. Repito, las recetas internacionales que nos han sugerido bajar la demanda para detener la inflación, no condujeron sino a frenar el proceso y a mantener o aumentar la inflación. Este es el Perón que le habla al Parlamento argentino cuando presenta el modelo nacional para el proyecto, el modelo argentino para el proyecto nacional. Y presenta en la parte que habla de régimen económico, habla de estas cuestiones. Mire lo que dice. En esta cuestión, en la inflación, no se acertaba con la solución adecuada. Por épocas se bajó la demanda pública a través de la contención del gasto, olvidando el sentido social del gasto público, déficit cero, achicamiento del gasto público. En otras épocas se bajó la demanda de las empresas a través de la restricción del crédito, olvidando también el papel generador de empleo que desempeña la expansión de las empresas. Tazas positivas por las nubes que impiden y destruyen el crédito y las empresas no pueden invertir. Lo que nos está pasando ahora. Y en otras épocas se bajó la demanda de los trabajadores mediante la baja del salario real. Todo eso junto está sucediendo hoy en la Argentina. restricción del gasto público, inexistencia del crédito por tasas positivas imposibles y salarios destruidos y pulverizados. Y sigue. Pero como al mismo tiempo no se adoptaban las medidas para que todos participaran en el sacrificio, en definitiva fueron las espaldas de los trabajadores las que soportaron el peso de estas políticas de represión, de demanda, para combatir la inflación que el país aceptó y que repitió, aunque su ineptitud quedó bien probada por la propia historia. Es esta una experiencia muy importante derivada de nuestro proceso y puesto que necesitamos evitar la inflación para seguir adelante con auténtica efectividad, debemos tenerla permanentemente en cuenta. Creo que es importante entender que no se sale de la recesión ajustando el gasto público, al contrario, lo que vamos a hacer con este presupuesto es profundizar el sufrimiento de la sociedad argentina. Pero ¿sabe qué, señor Presidente? Va a ser además un sacrificio inútil. Yo he visto que, y he escuchado además que todos hablan de la necesidad de sacrificarnos. El problema es que todos los que hablamos sentados en estas bancas de la necesidad de sacrificarnos, no somos precisamente los que nos sacrificamos. Ninguno de los que estamos sentados acá tenemos autoridad moral para decirle a la gente que que tienen que sacrificarse para salir adelante. Estamos todos bien vestidos, bien comidos, manejamos, nos traen en auto, viajamos en avión. Nosotros vamos a dirigirnos a la gente para decirle que se tienen que seguir muriendo de hambre o no tener trabajo y que eso es el sacrificio. Pero además, ese sacrificio va a tener resultado. Todos sabemos que no es así. Todos sabemos que la recesión se va a profundizar, que es necesario, señor Presidente, señores legisladores y legisladoras, tomar políticas públicas activas. Miren, en estos días, porque además, yo no voy a hablar de las pequeñas y medianas empresas, de las pymes que están destruidas. Hoy, el senador Fuente, es importante este tema de esta empresa tan importante, la empresa multinacional Arcor, una multinacional argentina de alimentos que además tiene fama, parece que bien ganada, de estar muy bien administrada. Por lo tanto, es una importante ley de incase para ver cómo funcionan los modelos con presupuestos como los nuestros, que eran expansivos y que creían en la demanda, y lo que fue el primer presupuesto de ustedes, el de 2016, donde redujeron impuestos, porque como ustedes están convencidos de que la economía se impulsa por la oferta y no por la demanda, creen entonces que bajando los impuestos, los empresarios van a invertir. Bueno, esta empresa, Arcor, tiene 39 plantas industriales, 29 en el país y 10 afuera. De las 10 plantas que tiene afuera, 4 fueron instaladas o las abrieron año 2005, año 2007 y año 2008, la última. Tiene 3 que inició en Brasil 2005, 2005 y 2007, en Chile 2007, México 2008, que fue la última que abrió. Este grupo, además, yo voy a mostrar el gráfico para que se vea. Hay una creencia que el grupo tuvo problemas porque bajó el consumo. No, Arcor tuvo rentabilidad operativa. El problema es que contrajo deuda a través de obligaciones negociables por 500 millones de dólares en el 16 y en el 17, los que sumados a deuda que tenía, 200 millones en obligaciones no negociables, hasta el 2015, y la devaluación le produjo un impacto, obviamente, en los servicios de deuda. Pero tuvo resultado operativo. Ahora bien, esta importante empresa multinacional, miremosla, cómo funcionó. Acá está, hecho desde el año 2004 al 2017. Mire, el promedio de ganancias de la empresa de rentabilidad del 2004 al 2015 fue de 178 millones de dólares anuales. Pero, si tomamos el tan denostado periodo de gobierno del año 2011 al 2015, la ganancia operativa promedio se va a 265 millones y medio de dólares, siendo, en el año 2016 y 2017, de 201 millones de dólares. Falta el 18. ¿Qué quiero decir con esto, señor Presidente? Que el mayor crecimiento y la mayor rentabilidad de la empresa se dio cuando nuestros presupuestos eran expansivos. Yo sé que algunos se estarán preguntando, sí, pero bueno, los dueños de la empresa y muchísimos empresarios que seguramente también tuvieron rentabilidades durante los gobiernos están con el gobierno de Cambiemos, uno los puede ver en declaraciones en los medios de comunicación que apoyan fervientemente esta política. Bueno, claro, el problema es que yo decía que el principal problema de la economía argentina es la restricción de dólares, pero además el otro problema que tenemos es también la mentalidad de algunos sectores del empresariado que no se mueven a partir de comportamientos económicos sino a partir de comportamientos o pautas ideológicas, políticas o culturales. Ya lo voy a explicar al doctor Jauretche mucho mejor que yo, y si no les gusta Jauretche porque les suena demasiado nack and pop, yo les recomiendo que lean la conferencia del economista Kalecki, muerto ya, la conferencia que da en la Universidad de Cambridge en la Marshall Society en el año 1942, plena Segunda Guerra Mundial. Este economista de orientación marxista va a dar una conferencia acerca de los aspectos políticos del pleno empleo. ¿Cuál era la discusión en ese momento para que veamos este tema de lo cultural, de lo ideológico y de los prejuicios? En ese momento, este economista polaco, marxista, como estaban todos aliados contra el nacionalsocialismo en Alemania y el fascismo en Italia, la discusión era el régimen del pleno empleo que había logrado el nacionalsocialismo y el fascismo en Italia, como había sido apoyado por las burguesías ese nacionalsocialismo y como el capitalismo se mostraba reacio al régimen del pleno empleo y él analiza por qué los empresarios, pese a que aparentemente le conviene que haya un régimen de pleno empleo, porque si todos tienen empleo van a poder consumir, van a poder crecer, sin embargo, por temores y prejuicios, desechan el pleno empleo. Y del ejemplo, por ejemplo, de Bloom, la experiencia socialista en Francia, o también la oposición que tuvo Frank Indelano Roosevelt con el New Deal. Todos sabemos que las grandes empresas y las grandes fortunas norteamericanas estaban en contra del New Deal, pese a que era y apuntaba a superar la recesión y la depresión, no desde el punto de vista financiero, saben que se quedó con la plata de los bancos, sino fundamentalmente a través de la generación de trabajo y de la industrialización. Es muy interesante porque un puede advertir los prejuicios que hay respecto de esto y cómo un régimen de pleno empleo crea en muchos empresarios, como el régimen del pleno empleo necesita de la intervención del Estado, porque sin la inversión del sector público es imposible que haya pleno empleo. Sin la inversión del sector público a través del presupuesto es imposible que haya pleno empleo. Entonces, ese pleno empleo se puede dar a través de mucha obra pública, hospitales, escuelas, rutas, etcétera, a través de subsidios. Habla Calecki ya, mire, quiero leer el término que utiliza, ya Calecki habla en el año, para que vean que los subsidios no es una cosa que se nos ocurrió de trasnochados a nosotros los kirchneristas, por así decirlo, los peronistas, no sé cómo quieran llamarnos. Cuando habla de los subsidios que se dan a través de los servicios públicos, habla de los subsidios a los servicios públicos como salario indirecto. Año 1942, Universidad de Cambridge. No hay nada nuevo bajo el sol en materia de comportamientos y políticas macroeconómicas. Hay grandes discusiones desde hace mucho tiempo, que si la oferta, que si la demanda, que si el régimen de pleno empleo. Algunos siguen creyendo, por ejemplo, que inclusive importantes dirigentes de Alemania, me ha tocado hablar con la cancillera alemana, Angela Merkel, en las reuniones del G20, y estar convencidos de que fue la inflación la que provocó el fenómeno de Hitler. No fue la inflación la que provocó el fenómeno de Hitler. El fenómeno de Hitler lo provocó el Tratado de Versalles y las ruinosas y humillantes condiciones económicas y la deuda terrible que tuvo que pagar Alemania, que no la podía pagar, y entonces generó desempleo, desocupación y sí, finalmente, inflación. Pero no fue la inflación. La inflación fue el efecto. La causa fue el querer grabar a la Alemania, que había perdido la Primera Guerra, con el pago de una deuda que no la podía pagar. Y terminó en eso. Y tenemos que mirar un poquito lo que está pasando en el mundo con el surgimiento de las derechas. Porque aquel nacionalsocialismo y el fachismo utilizó a los judíos como las minorías culpables de los desastres que tenían en la economía, que no tenían trabajo, que había desocupados, eran los judíos los responsables. Las nuevas derechas y los nuevos fachismos colocan a los inmigrantes como los responsables de que los nacionales de un país no tengan trabajo. Estemos atentos con estas cosas. Inclusive las políticas que llevó adelante Trump y el triunfo de Trump en Estados Unidos se deben fundamentalmente apelando a la falta de trabajo del Estados Unidos profundo. Entonces acá Kalecki plantea que el régimen del pleno empleo es una deuda y un debate que se debe dar el capitalismo. Porque hay una clase empresarial que se niega a abordar el tema porque cree que esto es otorgarle demasiado poder a los sindicatos, a las fábricas, etcétera, etcétera, etcétera. Al Estado también, y al Estado, los trabajadores también. No hay nada más asustado que un empresario frente a un sindicato o trabajadores organizados. Entonces creo que deberíamos discutir estas cosas y creo, señor Presidente, sencillamente que no estamos yendo por buen camino, estamos yendo por el peor camino. Creo que además, decía hoy la senadora Anabel Fernández Agasti cuando hablaba que van a dejar un país infinitamente peor del que recibieron. Y no hay que ni ser partidario del anterior gobierno ni para advertirlo, están los números claros y concretos en materia de deuda, en materia de, a ver, parece mentira que hoy le hayamos pedido 57 mil millones de dólares al Fondo Monetario Internacional. ¿Realmente piensan que esto va a ser la solución? ¿Ustedes realmente están con...? ¿Puede algún argentino, después de las experiencias que hemos tenido acá, creer que la solución va a venir de ahí? Sinceramente, yo puedo entender los discursos de la política, el cocheo mediático y demás, pero me parece que es hora, sinceramente, de que convoquen... Miren, si no quieren convocar a los que estaban antes, no importa, pero tienen que organizar algo porque esto se va a tornar insostenible, señor Presidente. Yo creo, sinceramente, que, pese a que ustedes se la pasaron hablando durante tanto tiempo de la pesada deuda, pero en realidad es como una suerte... Yo los miro a ustedes como una suerte de espejo invertido. Es como que ustedes proyectan en los otros lo que realmente está pasando, lo que son ustedes. Y entonces, se la pasaron hablando durante dos años de la pesada herencia y la verdad que nadie sabe cómo se va a hacer para pagar en el año 2020 la formidable deuda que ustedes han contraído, que tampoco se sabe dónde está, porque, en definitiva, ¿dónde están los más de 150 mil millones de dólares? En netbooks, en obras, en hospitales, en escuelas, en jardines de infantes, en rutas, en mejor salario para los científicos, el mejor salario para los universitarios, está todo desbastado, señor Presidente. La pregunta es, ¿dónde fue toda esa deuda que contrajeron? Yo creo que uno de los problemas que tenemos que abordar en el tema de la inflación, por ejemplo, y de la restricción externa, es también que tenemos otro récord. Argentina es el quinto país en formación de activos externos. Las clases empresariales o las clases finalmente terminan jugando la plata y formando activos en el exterior. Somos el quinto país. Primero, son los Emiratos Árabes. Segundo, Venezuela. Tercero, Arabia Saudita. Cuarta, Rusia. Y quinta, la Argentina. ¿No les parece que eso tiene que ver también con la restricción externa? Ante la baja tasa de inversión de quienes producen, invierten, comercian, tienen negocios, industrias, comercios, empresas, aquí en la Argentina. ¿No les parece raro también que tenga que ver con la inflación? Porque Arcor, en los años 16, 17, 18, también tuvo rentabilidad operativa, vendiendo menos en volumen. Porque, ¿sabe por qué no va a ceder la inflación? Pese a lo que ustedes creen que porque no va a haber plata van a bajar los precios, porque van a aumentar los precios para suplir lo que no tienen por volumen, por precio, que es lo que hizo Arcor, por ejemplo. Tuvo rentabilidad. Su problema no fue un problema de rentabilidad operativa porque se le cayeron las ventas que se le cayeron las ventas, porque aumentó los precios de una manera tal que logró suplir la rentabilidad que se le iba por venta. Esto es lo que tenemos que discutir. La concentración, mire. Hablan de inflación. ¿No les parece que la concentración por sector de la economía tiene que ver también con la inflación, con la política de precios y de ingresos? Arcor, junto con Mondelez, que es una multinacional también de galletitas, tienen el 60% del mercado de las galletitas. 15 empresas explican casi el 70% de la industria láctea y de la capacidad láctea de la Argentina. Dos empresas, Coca-Cola y Pepsi, el 78% de las gaseosas. Fideos, comida popular si las hay. 50% lo controla una sola empresa, Molinos Río de la Plata. ¿Sí? Dice, no, no, dice acá, dice acá y le tomo el desafío al senador Neidenoff, ¿cuántos años hace? Y digo yo, cuando nosotros intentamos, cuando nosotros intentamos, y no intento dialogar con usted, senador, cuando intentamos políticas de precios, cuidados, defensa de la competencia, ¿de qué nos acusaban? Cuando tomamos, mire usted, se nos ocurrió, se nos ocurrió llevar adelante, tener las representaciones que nos correspondían en el fondo de garantía del ANSES, en las empresas, en Techín, en Molinos Río de la Plata, tener un representante, y ya lo consideraban una intromisión en la vida de las empresas, y que nos acusaban prácticamente de ser casi socialistas, porque poníamos directores que nos correspondían en las empresas que participaban en el fondo de garantía de sustentabilidad del ANSES. Entonces, cuando intentábamos aplicar, yo me acuerdo que ayer, cuando Aranguren era el presidente, le quisimos aplicar el precio de las naftas desde la Secretaría de Comercio, y nos dijeron de todo, no tuvimos apoyo de ningún partido político de la oposición para abordar el problema de la concentración de las empresas en la República Argentina. Era una pelea sola nuestra. La oposición, la oposición senador y senadoras nos acusaba de que queríamos intervenir y socializar y apoderarnos de las empresas, cuando en realidad lo que queríamos era controlar este nivel de concentración, porque estas también son las causas de la inflación, además de la restricción monetaria, y del comportamiento y de la cultura bimonetaria. Pero para acabar con la cultura bimonetaria va a ser necesario un gran acuerdo político nacional, señor presidente. Presidente, de derecha a izquierda, porque el problema de la escasez de dólares no es un problema ideológico, es un problema de sostenimiento de la actividad económica. Por eso digo, señor presidente, que no estamos tratando un presupuesto, porque nunca podemos discutir estas cosas. Y cuando hubo un gobierno que intentó discutir con nuestros errores, con nuestros desaciertos, con nuestros malos modos, pero y con los buenos modos de ustedes, ¿qué inversiones vinieron al país? Porque además también, señor presidente, algún senador dice que hay un plan perverso. Yo, mire, no voy a ponerme si son perversos, yo me viro los resultados, y los resultados es que no vino ninguna de las inversiones que ustedes decían que iban a venir. Porque ustedes creían, muchos de ustedes creían que ustedes, que no son peronistas, ¿podemos definir los rubios de ojos celestes? Sí, rubios de ojos celestes. Amigables con el mercado, las inversiones iban a venir. No, señor presidente. Y ustedes también creyeron que cediendole a cada sector económico lo que ese sector pedía, la suma de todas esas concesiones, porque, bueno, habían ido a la Bolsa de Comercio y la Bolsa de Comercio, la Bolsa quería, no, sí, la Bolsa, bien digo, la Bolsa de Comercio quería que no hubiera restricciones al libre ingreso de capitales para pasar de economía fronteriza a economía emergente, le levantaron todas las regulaciones. ¿Qué inversiones vinieron? Las especulativas, señor presidente. Las inversiones especulativas, no vino ninguna otra inversión. Creyeron que pagándole los fondos buitres también iban a venir las inversiones. Tampoco vinieron las inversiones. Y así podíamos enumerar a cada uno de los sectores económicos, salvo a un sector, no le dieron lo que querían, que era el impuesto a las ganancias y libres paritarias. Salvo a la CGT, que los apoyaron muchos de ellos, a ustedes, a los demás les dieron todo. El problema es que la suma de las demandas sectoriales no da un total virtuoso, da lo que tenemos hoy. Sumar las demandas de los sectores y darle cumplimiento a cada uno de ellos no da final virtuoso, da lo que tenemos hoy. Por eso digo, señor presidente, que es necesario abordar una discusión en serio en el país. Y digo además que han tenido lo que no ha tenido ningún otro gobierno una oposición que desde los fondos buitres, pasando por la reparación histórica, pasando por la reforma previsional y por todo lo demás, les votó todo lo que le pidieron. Hasta los presidentes del Banco Central. Fíjese, yo estuve a Mercedes Marcó del Ponte y nunca pude conseguir que le aprobaran el pliego. Sin embargo, Adolfo Stusenegger consiguió que le aprobaran el pliego. Mire usted, ustedes consiguieron algo que yo no pude ni con mi propia bancada. Por eso digo que, y esto tiene que ver también con algo que pasó también en la última reunión de presupuesto cuando estuvimos el año pasado, el 27 de diciembre. Yo me acuerdo que en el discurso del senador que representa al bloque mayoritario, dijo que aún con nuestras diferencias y con nuestras visiones le iban a aprobar el presupuesto. Mire, y mire lo que decía. Y creemos que algunos rumbos, esto se pronunció el 27 de diciembre del año pasado. Y creemos que algunos rumbos el gobierno debe corregirlos. De lo contrario, indudablemente, algunas visiones que se han expresado en este recinto pueden acercarse a la realidad. Las visiones, por supuesto, eran las nuestras. No creo que estemos viviendo eso todavía. Pero hay datos que son negativos. Pongan un ministro de Economía que regule la política monetaria, la política fiscal, la política del gasto. Tengan alguna centralidad en la perspectiva de la visión política. De lo contrario, el presidente del Banco Central va a seguir aplicando tasas de interés del 30%. El año pasado eran del 30% alegremente. ¿Quién va a venir a invertir a la Argentina? Se preguntaba. Y bueno, mire cómo estamos ahora. Las tasas ya no son del 30%. Son casi del 70%. Entonces digo, ¿es racional aprobar este presupuesto? Voy a obviar la lastimosa reunión de prensa del día 28 de diciembre del 2017 donde a 12 horas de que le levantaron la mano aprobándole el presupuesto le cambiaron de un plumazo todas las variables que haciéndolos quedar a los que habían votado no muy bien que digamos, señor presidente. Entonces digo yo, ¿es racional seguir apoyando el fracaso? Porque el problema que tenemos es que ustedes han fracasado en lo que le propusieron a la sociedad. Es más, después de esto se va a votar aumento de impuestos. Después de esto se va a votar aumento de impuestos. Uno de sus caballitos de batalla. Vamos a bajar la presión tributaria. Ustedes van a terminar con una presión tributaria superior a la que terminamos nosotros en el 2015. Van a terminar con mayor presión tributaria. Con mayor endeudamiento. Con recesión. Con desocupación de dos dígitos. ¿No le parece que es hora de decir y repensar que lo que ustedes creían, el país que ustedes creían y el mundo que ustedes creían no existe y que se han destruido las cosas que estaban bien hechas y no han podido corregir las que estaban mal? Han acentuado el problema de la restricción externa cuando ustedes dolarizan las tarifas, cuando ustedes dolarizan el combustible, cuando ustedes dolarizan los alimentos, profundizan aún más el proceso de economía bimonetaria que tenemos hoy en la Argentina. ¿No le parece que es hora de sentarse con las 92? Mire, son 92, 92 son las empresas productoras, transportadoras y distribuidoras de luz, energía, de luz, energía, gas, agua y también las productoras de petróleo, las únicas que están ganando en la República Argentina. 92 empresas están ganando muchísimo dinero. Ahora, el resto está en la luna. ¿No le parece que es hora de sentarse con esas 92 empresas, muchas de las cuales son estatales, provinciales, como el caso, por ejemplo, de EPEC y de la empresa de Santa Fe, que son, después de Edenor y Edesur, las dos más grandes distribuidoras de energía eléctrica y ponerse a discutir realmente tarifas que sean accesibles y que le devuelvan a la gente un poco de plata en el bolsillo para que esa plata la puedan poner en el consumo? ¿No les parece que es hora de sentarse con los industriales para ver cómo deciden una política de protección y de fomento a la industria que se está cayendo a pedazos? ¿Habíamos logrado reindustrializar el país? ¿Habíamos logrado reindustrializar luego de lo que pasó durante la década de los 90? todo de vuelta esos tipos que invirtieron en fierros de vuelta después de haber quebrado durante los años 90? ¿Quién nos va a volver a convencer de poner un fierro en una fábrica? Además, si esta recesión se profundiza dentro de uno o dos años todos los aparatos las máquinas van a ser obsoletas los científicos que se están saben que se está yendo gente del país otra vez vamos a tener el quinto éxodo de cerebros en el país los dos primeros ideológicos inclusive de vida 66 con el golpe de los bastones largos en el 76 con la represión luego vino la hiper y el desastre económico del gobierno del presidente Alfonsín luego vino el 2001 y ahora vamos a enfrentar un quinto éxodo de científicos que se van a ir del país ¿qué van a hacer? Si nosotros tenemos que tener un modelo de inserción internacional que no esté basado solamente en el valor agregado de las materias primas o de la energía tenemos que tener inserción internacional con software con energía con la industria nuclear que habíamos alcanzado un gran desarrollo en las empresas también de servicio y quedamos realmente competitivos somos uno de los 10 que integramos el club nuclear tienen que ponerse a pensar en esas cosas porque esto así no va más señor presidente yo creo que votando este presupuesto no se le hace un favor ni a la gobernabilidad y estoy absolutamente convencida mucho menos a la sociedad argentina se le podrá hacer un favor a los que van a cobrar la deuda al Fondo Monetario Internacional y a algunos amigos del poder pero a la sociedad y a la gobernabilidad no, no creo que la gobernabilidad pase por esto sinceramente señor presidente por eso vamos a votar en contra y además creo que he escuchado para finalizar algunas comparaciones con respecto a que en el 2010 no se aprobó el presupuesto para el 2011 mire intentar comparar la situación primero el presupuesto del año 2010 para el 2011 que era un presupuesto expansivo de crecimiento de inclusión de construcción pero además también el clima que vivía el país ustedes se acuerdan lo que era el 2010 cuando se trató el presupuesto y ustedes lo rechazaron entonces oposición hoy oficialismo habíamos terminado los festejos del bicentenario donde millones de argentinos se habían volcado con una alegría inusitada y nunca más vista otra vez desde aquella oportunidad habíamos salido de la crisis del 2009 porque no nos pueden querer convencer señor presidente de que todo lo que estamos pasando es porque la lira turca o porque o porque Trump subió un punto o medio punto la tasa yo tuve cinco corridas financieras cinco corridas cambiarias señor presidente y además afronté como presidenta la crisis más grande económica global de la que se tenga memoria a raíz de la cual nace el G20 el G20 ¿sabe por qué nace? el G20 nace por la crisis del 2008 que algunos dicen que fue más importante que la del 30 sin embargo no nos la crisis esa no nos sirvió de excusa para trasladar la responsabilidad de gestionar por la sociedad a la gente al contrario y en el 2010 ya estábamos saliendo de la crisis del 2008 y del 2009 por eso digo señor presidente que es necesario replantear el gobierno tiene que replantearse las cosas y yo creo que el deber de la oposición que es representar una alternativa a esto que están viviendo la Argentina nos lleva a votar en contra de este presupuesto muchas gracias gracias